Con un metro 90 de estatura, con un pasado en el Zapriza, Cartaginés, la selección sub-20 que estuvo en Egipto, además de varios equipos en el extranjero, el guardameta Maynor Álvarez destaca entre las contrataciones del municipal Pérez Celedón para el campeonato de verano. Álvarez se une a César Carrillo, Fabián Garita, Marco Barrantes y a prueba están el panameño Federico Marine y Luis Carlos Barrantes. Del alto rendimiento subieron al primer equipo Quido Jiménez, Derek Salas y Jurgen Quesada. Ya tengo más de cuatro años de no estar, digamos, constantemente, subo en Cartago, pero por un lapso muy corto. Espero que ya este sea el empujón que necesitaba para volver a primera visión y enfocarme en los objetivos que desde el inicio de mi carrera me he trazado. Aún los tengo bien planteados, así que sigo soñando como cada uno de los futbolistas y trabajaré para cumplirlos. Es muy bonito para mí, es un sentimiento muy fuerte porque yo tuve un pasado acá, yo estuve un año acá hace bastante tiempillo jugando por acá y tengo mucho afecto a la ciudad, al equipo, porque aquí me pude mostrar por primera vez y es venir a aportar, venir a ayudar y lógicamente aspirar a lo máximo que sería un campeonato. Claro que sí, es zurdo, juego de contención mixto, tengo buena pegada y me gusta lo que es tener la posición del balón, por ahí más o menos las características. Para el técnico los nuevos jugadores serán importantes en la conformación del equipo que quiere para el certamen que arranca en enero, pero la puerta queda abierta para más llegadas. Son jugadores sobre todo que tienen hambre de surgir, ganas del que tiene un poquito de experiencia de resurgir y el que es joven, que yo le he visto condiciones para mostrarse, vienen con hambre, vienen con ganas, que es la idea mía, tener jugadores que vengan a aportar ese entusiasmo, esa energía, que es vital para la estructura de lo que a mí me interesa montar. Además de la salida de jugadores ya conocidas, no continuarán en el equipo Diego Calvo y el portero panameño Alex Rodríguez. No, él no va a estar más con el equipo, consideramos que en principio el titular es Brian Segura y que queremos darle minutos, obviamente si mantiene el nivel que presentó en los juegos que le tocó estar. ¿Diego Calvo, se sabe algo de su futuro? En principio no está más con nosotros. Los Guerreros del Sur trabajaron este lunes en el Estadio Municipal.